Si mi negra me abandona Lloraré toda la vida Dicen que no me perdonan Resentida, resentida Dicen que no me perdonan Resentida, resentida Lloraré mi triste suerte Si tu cariño me olvida Yo nací para quererte Toda la vida, toda la vida Yo nací para quererte Toda la vida, toda la vida Pobre mi corazón Cansado de llorar Busca en mi pecho la calma Dueña de mi alma Dueña de mi alma Busca en mi pecho la calma Dueña de mi alma y mi corazón Que tengo un amor ausente Por eso estás resentida No le hagas caso a la gente Mujer querida No le hagas caso a la gente Mujer querida Ya me digo que no te quiero, por eso estás resentida, si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, toda la vida, sobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma, dueña de mi alma en tu corazón.